¿Con qué ánimo se puede iniciar un día si no es para esperar que el destino le demuestre a bofetones que cada vez que se sueña es para despertar en el infierno? La que escribe hoy este diario es un compendio de varios pedazos de lo que fue una mujer. Hoy entiendo que mi vida no es más que un ciclo donde la tragedia se me repite de una manera cada vez más cruel. Es como si no hubiera aprendido de mis dolores, de mis muertes pasadas. Ya no tengo alientos para resucitar. No vale la pena. Y no solo porque el hombre de mis sueños se me convirtió nuevamente en mi verdugo y me condenó otra vez a la soledad y el dolor. Es la historia que se me repite desde que nací. Betty. Amita. Le dejo esta carta porque no sé si alcance a llegar a su cumpleaños. Yo quisiera irme tranquila, viéndola feliz, pero la veo tan triste y usted no se merece eso. dejó de ser usted por demostrarle a esa familia de lo que usted era capaz. Se disfrazó de señora importante y se olvidó de usted misma. Yo sé que usted no quería ser una ama de casa como yo y que tampoco quería perder a su familia, mi hija. Usted reía tanto. Era feliz. Con poquito, pero feliz. No es tarde, mi hija. Vuelva a ser la que era antes. La mejor de todas. Mi Betty. La Betty de siempre. Vuelva a ser la que me ¿Pero por qué me hace esto, doctor? ¿Yo qué le hice? Porque de nada me sirve que sea tan inteligente si es tan fea.